Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llegó el tiempo de los dos ¡Llámenlo! ¡Llámenlo! Deber, pero que bien te ves De verdad, tienes lo que me gusta a mí Caríciarme, con los besos tuyos En lo que es vivir, al ritmo Y al movimiento, le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento, una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quitar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más, cabrón Sintiendo que soy para ti, abraza me suelte, dale y no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere con sol, cuando tú lo mueves te llamas la rumba Deja que te lleves hoy por hoy al amor, por tu no le debes Pero les andamos bailando, seguimos tambor Tú eres cielo, yo soy fuego, audible que se va a temar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más, cabrón Sintiendo que soy para ti, abraza me suelte, dale y no me suelte Llevo el tiempo de los dos, solo somos tú y yo Tanto así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me sueltes, llevo el tiempo de los dos Lo que hay es, un papá que tú abuses, un rompe caliente Suspa que así te luce, muévelo, muévelo Un papá que tú abuses, un rompe caliente Suspa que así te luce, muévelo, muévelo Vuelve bien te ves, tus oritos dicen que quieres de mí Acaríciame, cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se baten más Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrazame fuerte, dale no me sueltes, llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrazame fuerte, dale no me sueltes, llegó el tiempo de los dos Solo somos tú, bailando así pidiendo más